¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Hoy chicos estamos con una nueva motaza Hoy chicos estamos con una Yamaha MT-10 de 2016 O sea una moto de la actualidad Y chicos lo primero que vamos a hacer va a ser llevarlo a los Santos Custom a cambiarle el color Que ya os digo que no me... Blanco y negro es bonita ¿no? Pero digamos que me he puesto este traje de motero a juego para algo ¿no? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser llevarlo a los Santos Custom a cambiarle el color de la moto Que los Santos Custom más cercano que tenemos por aquí es este pero está siempre cerrado Así que podríamos irnos arriba o abajo Así que nos vamos a ir abajo que tenemos luego después de salir de los Santos Custom un poco más de salida ¿no? Podemos hacer más cositas por ahí Así que chicos lo primero de todo a ver si nos deja meternos dentro de los Santos Custom Y me deja meterme y vamos a cambiarle el color que a ver si lo segundo a ver si me deja cambiarle el color Ojito chicos porque esto va a ser difícil Dime que me dejas después de reparar el... Sí, vale, perfecto Blindaje, frenos a tope, motor al tope, clasón Bueno, esto es secundario también Los faros de Xenon Venga, a ver, vamos a ponerle de todo Eh, matrícula que no veo donde está la matrícula Pero bueno, que le den la pintura que es a lo que venimos chicos Que lo primero de todo lo que vamos a hacer va a ser ponerle un metalizado Y luego un nacarado Así que le metemos un azul ultra ya de por sí Y luego un nacarado a ver que color molaría ponerle otro azul, azul, diamante Creo que es el suyo tal cual, así O sea, es flipante la moto tal cual como lo ha dejado No sé si el color secundario, no sé por qué no me deja cambiarlo Y ahora tiene negro, blanco por otra parte y azul, ¿sabes? Qué cosa más rara Bueno, suspensión, ¿qué me dices? También la suspensión me deja cambiarse la de la moto Que es un coche o qué Vale, le metemos transmisión al tope también El turbo también al tope Las ruedas Tipo de ruedas Delantera También se le pueden cambiar las ruedas o qué Por lo que veo se le puede cambiar Pero no, no, no le veo No le veo mejoras que digamos, ¿sabes? Bueno, vamos a salir de aquí Que creo que no hay nada más que hacer Y por lo menos lo importante ya lo tenemos cambiado Que es el color de la moto Ya vamos más o menos a juego Y chicos, ahora sí que sí Podemos disfrutar de esta pedazo de moto Azul ultra con nacarada de azul diamante Que es flipante esta pedazo de Yamaha Que es brutal Así que chicos, esta no va a ser una moto diferente Con la cual también nos vamos a tirar Por esa pedazo de rampa que nos encanta a todos Y aquí estamos chicos Una vez más nos vamos a tirar por esta preciosa rampa Que nos encanta chicos Te cae por comentarios si os gusta esta rampa O queréis que innove y busque otra Pero yo realmente a mí la que más me gusta Es esta rampa chicos Tirarla con motos Con de todo Espérate que creo que acabo de escuchar Otro avión chocarse Además que creo que es la única rampa En la que siempre se choca Un avión, ¿sabes? Así que ojo Porque esta moto Creo que puedo hacer que vuele Y creo que puedo volar con la moto Un momento Creo que voy a morir Voy a morir Voy a morir Se me va a caer la moto A tomar por saco Me pongo a coger manzanas en el árbol A ver chicos Nos vamos a tirar de nuevo Y vamos a intentar volar Porque esta vez Me ha salido más o menos Vamos a intentar volar con la moto Y allá vamos chicos Así que espérate que estoy viendo otro Estoy viendo otro avión Otro Bueno, otro que se mata ¿Sabes? Menos mal que no se han quedado aquí Los restos Se acaba de estrellar contra el suelo Pero ojito chicos Que nuestra intención es Volar con la moto Y allá vamos Es muy difícil hacerlo con el teclado ¿Eh chicos? Entonces hay que decirlo Madre mía Me voy a estampar Me voy a estampar Me voy a estampar Mi moto ¿Dónde está mi moto? Vale, aquí está Aquí está mi moto Perfecto Me he quedado sin Partes de abajo ¿Vale? O sea Me he dado con toda la cadera Me he dado con toda la cadera Me voy a tirar otra vez Por última vez Y me acabo Acabo de escuchar Otro avión romperse Darse una hostia Contra mi pedazo de rampa Espero de que no me obstruya el paso Vale, allá vamos ¿Eh? Tercera vez que nos tiramos Tercera vez que otro Otro avión se estrella Contra nuestra rampa Pero no pasa nada Vamos a volar chicos Allá vamos Estamos volando Creo que esta vez va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Que la que caigamos más lejos Que creo que No me voy a chocar con el edificio Vale Chicos Caemos bien Adiós Me podría haber salido épico Saltando y grindando la rampa Y demás Sin caer Ni morir Pero Es lo que toca Es la suerte que tiene Trevor Que se mete de hostia Mira como se ha dejado la cara Madre mía Pobrecito chaval Bueno pues vamos a dar un paseíto Tranquilo Sin morir Tranquilo Trevor Que ya no te vas a matar más Lo que molaría también Sería que Que se pudiese ver en la moto Pues La velocidad a la que vas Pero bueno En primera persona Mola también Mola bastante Vamos a meternos Vamos a jugarnos la vida Vamos a ir con No No tengo el gudmo de puesto Puedo morir eh Ojo chicos Porque puedo morir Vamos a ir jugándonos la vida Como estáis viendo Con cuidado Porque los coches no se ha hacia donde Motero 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 tenías que ser Me cago en todo A ver Un segundo Un segundo Un segundo Te quedaste sin moto Tú y tu madre Me cago en todo A tomar por saco Me voy de aquí que viene la policía Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ojitos chicos Porque es que no tengo algún modi Puedo morir Sabes O sea Ya tengo mitad de vida Pero me da igual Vamos a jugarnos la vida Tal cual Vamos a seguir yendo por aquí Porque Lo divertido es Lo arriesgado Por así decirlo chicos Así que vamos a probar Suerte A ver si no me choco Vale Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Voy bien Uff Madre mía What Pero como he muerto Bueno Otra vez aquí Total Si el médico ya me conoce No pasa nada Saco otra moto Y listo Mirar la cara que tiene Trevor Si es que me dejan Si es que me permiten Y no me dejan más de atropellar Mirar la cara que tiene Trevor De 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 Toda vida Tete Sabes O sea En plan Me duele todo Pero no os preocupéis chicos Porque no vamos a venir Más aquí Ya tengo algún modi puesto A tomar por saco todo Ya no muero más Me saco mi moto Y me voy a dar una vueltecita Sin que Mira Y todo este día Tan nubloso Lo voy a poner tan bonito Para que Trevor Se le alegre el día Ala Mucho mejor ¿No Trevor? O sea ¿Dónde va a llegar a parar? Así se ve todo muchísimo mejor Nada Oye Pero las hostias Te las vas a conseguir comiendo igual ¿Sabes? Madre mía La policía Cuidado con la policía Vámonos Que viene la policía Nada Me ha visto Me cago en todo Olvídame Déjame Olvídame Que me dejes Madre mía chaval La policía Si es que en los santos Está loquísima Yo no sé cómo lo hace Pero están charadas de la cabeza Vamos a ver si nos podemos escapar de la policía Con esta pedazo de moto nueva Que ya os digo Esta moto chicos Mola muchísimo O sea Está muy Pero que muy guapa Y Vamos a ver De momento la policía no me sigue Me está Me está El helicóptero persiguiendo Creo que me voy a meter Me ha visto tío Me cago en todo Voy a hacer un salto Voy a subir por aquí O sea A mí cualquier moto realmente me vale Yo quiero comprarme una moto Que es súper súper guapa Que ya os la enseñaré chicos En un nuevo vídeo Con un mod Que creo que está la moto Está la moto Está el mod de la moto Que yo quiero tener realmente Y ya os lo enseñaré chicos Porque es que me encanta Me está persiguiendo La El helicóptero Creo que me va a reconocer En 5 4 3 2 1 Me va a reconocer Porque está en el minimapa Que lo estoy viendo El helicóptero Si no Voy a desaparecer No me ha visto Me cago en todo Y me caigo Otra vez Para variar Madre mía chaval No tengo suerte eh Hoy no es mi día Para saltar con la moto Me he caído 300 veces tío Bueno vámonos de aquí Vámonos de aquí Que ya es hora ¿Sabes? Ojito Vale 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 Perfecto Yo creo que va siendo hora De tirarnos por el monte Chilean Pero sin caernos Ni una sola vez chicos Me apetece tirarme por el monte Chilean No sé Es como una tradición ¿Sabes? Me cojo una moto Me tiro por el monte Chilean Así que chicos Vamos a cogernos Aquí no me he caído eh chicos Simplemente quería un taco Por favor Para comer un taquito Bueno chicos Pues lo dicho Me voy a tirar por el monte Chilean Por último No sé Me apetece tirarme por ahí Porque digamos que con esta moto Es que Me apetece hacer de todo Y creo que lo mejor de lo mejor Es tirarme por esa pedazo de rampa Así que dicho esto chicos Vamos a teletransportarnos allí Y aquí estamos chicos Preparados listos ya Tal cual Nos tiramos Y allá vamos No voy a morir eh No voy a morir Es lo único que voy a decir chicos No pienso morir O sea Ni caerme ni morir Ni nada de eso Así que Tenemos que llegar hasta abajo del todo Mira esto de aquí Mira esto de aquí chicos Mirar esto de aquí Que madre mía Madre mía Madre mía Yo me acuerdo una vez En el que hice esto Un reto con la moto Con la Hakuchou Sin morirme En primera persona Y me tiré por aquí Y lo conseguí chicos Es algo bastante difícil Os podéis Os reto a intentar hacerlo La verdad es que cuesta muchísimo Tirarse con una moto Desde el monte Chilean Y no morir ¿Sabes? Sin caerse de la moto Ni nada de eso Es difícil Y más Incluso en primera persona ¿Sabes? Madre mía Bueno pues Yo creo que Está esto más que cumplido Ya nos hemos tirado Tal cual Y no sé por qué Siempre que me tiro desde Con una moto O con un coche O con lo que sea Siempre acabo en el mismo sitio Y acabo aquí Lo que no sé es por qué Hay tantas cosas extrañas En el ambiente O sea ¿No lo veis chicos? O sea Es algo muy extraño Es algo que Que no tengo ni para joler Idea que es Pero Estoy viendo Ojito Algo está sucediendo en el mapa Vamos a ir hacia allí Que creo que le han robado el coche a alguien Vale chicos Ha habido un giro brusco De los acontecimientos Y al parecer Hay un coche por aquí Al que tenemos que Rescatar O matar No sé si es un atraco O No sé que hay aquí Supongo que son enemigos Mmm Moteros Supongo que los tendré que matar ¿No? O sea A tomar por saco todos Este que hace ¿Morir? Sí Ha muerto ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere morir? Espera aquí ¿Muere? 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 Ahí está Tal cual No sé que tengo que hacer Pero Los he matado A tomar por saco No voy a coger Lo que hay de punto verde Simplemente me apetecía matarlos Así que bueno chicos Nada más que deciros Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo esta moto Y a su misma vez también todas las hostias que me he pegado en ella Así que Bueno chicos Lo he dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo esta pedazo de moto Me ha gustado muchísimo He volado Me he estampado con ella mil veces En fin Hemos hecho muchísimas cositas con ella Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Like, favoritos Suscribiros si no lo estáis Si no estáis suscritos Para no perderos ningún vídeo No te olvides de compartir este vídeo con vuestros amigos Si os ha gustado y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau Chau